Muy buenos días nakamas y bienvenidos a mi primera teoría de One Piece, la cual tratará sobre los dos próximos nakamas y cuándo se unirán. Antes de empezar quiero comentar que no os recomiendo ver el vídeo si no vais actualizados con el manga, ya que os comeréis algún spoiler, aunque estos no vayan a ser muy gordos, pero aún así son spoilers. Iré descartando personajes que la gente ve factible que se unan a los mugiwaras, hasta que solo quede uno. Para empezar me gustaría decir que me he basado en las teorías del próximo nakama de The Royal Shichibukai, ya que a mi parecer son correctas y es muy posible que ocurra lo que dice, por lo que os dejaré sus vídeos en la descripción para que os paséis a verlos, en el extraño caso de que no los hayáis visto. Explicándolo brevemente dice que tendremos cuatro nuevos nakamas, que el primero será hombre, el siguiente mujer y los dos últimos hombres, que deben tener un pasado triste y que algunos nakamas entre ellos tienen las mismas características, por lo cual los siguientes también deberían tenerlas. El primer personaje que voy a descartar va a ser Aokiji, ya que en un reciente manga, en el 793, se nos confirmó como había entrado en contacto con Kurohige, por lo que se puede deducir que está en la banda de él. Lo que yo creo es que está en su banda para recopilar información sobre la posibilidad de comerse más de una kuma no mi, para luego pasársela a los revolucionarios. Una teoría que yo tengo, que la subiré en un próximo vídeo, es sobre que este Aokiji dejará a Barba Negra, a Kurohige, se pasará a los revolucionarios y ayudará a Luffy en su lucha contra la Marina, para cuando ésta sea destruida, crear una nueva y que ésta se llame la Neomarina, y que ésta sea más bondadosa y justa que la Marina actual. Por lo cual veo imposible que Aokiji se una a los Mugiwaras. El segundo personaje que voy a descartar va a ser Belabi. En el capítulo 794 del manga, vimos como estaba en la casa de Rebeca junto a los Mugiwaras y Sabo. Este estaba muy mal herido y estaba descansando y recuperándose de sus heridas. Ahora que Luffy ha derrotado a Toflamingo, parece ser que las posibilidades de que éste se una a los Mugiwaras han aumentado, pero en mi opinión no va a ser así. Ya que no le veo muy bien en la banda, su única función sería de asesino, algo que no va muy bien con la personalidad de Luffy, ya que éste nunca decide matar a sus enemigos. Pero entonces, si éste no se une a los Mugiwaras, ¿cuál es el futuro que le depara? El futuro que le depara, en mi opinión, va a ser algo relacionado con el siguiente personaje que voy a descartar. El tercer personaje que voy a descartar va a ser un personaje que a mí, en lo personal, me encanta y que estoy seguro que a muchos de vosotros también. Hablo de Bartolomeo. Yo creo que éste sea un nuevo Nakama es imposible, ya que, como sabemos, tiene su propia banda. Y además, no le veo como algo divertido que esté todo el rato en el barco. Pero estaría admirando continuamente a todos los Mugiwaras, y eso al final yo creo que se haría cansado. Y además, a Luffy no le agradaría mucho, ya que es como le ve como un héroe. Y como sabemos, bueno, como él dijo en la isla de Yoyin, no le gusta que le llamen héroe. En mi opinión, Bartolomeo tendrá un nuevo Nakama, el cual es Bellamy. Una vez que ha sido derrotado de Flamingo, él no tiene nada que hacer, no tiene a dónde ir. Por lo que se unirá a Bartolomeo, ya que le salvó la vida en el Coliseo. El cuarto y último personaje que voy a descartar para que sea el próximo Nakama, es decir, el décimo Mugiwara, es Trafalgar v. Waterloo. En mi opinión, al igual que Bartolomeo, es imposible que se una a los Mugiwaras, ya que tiene una banda la cual le está esperando en Zou. En mi opinión, Zou va a ser el próximo arco que veamos. Y va a ser un arco que no vaya a ser muy largo, en el cual veremos cómo la Loh y su banda se reúnen otra vez. Y también veremos que es la isla donde Sanji, Nami, Chopper, Momo y Brook junto a Ice Drake se encuentran. Es decir, la que salió en el último capítulo del manga. Y yo creo que veremos una nueva alianza, un nuevo supernova que se une a la alianza de Luffy y Loh, es decir, a Ice Drake. Una vez descartados a estos personajes, lo único que me queda es decir quién será, en mi opinión, el décimo Mugiwara. Y este será Jinbe. Como ya todos sabemos, Luffy en la isla Yoyin le pidió a Jinbe que se uniera a él. Pero este le rechazó porque dijo que tenía algunas cosas que aclarar. En mi opinión, ahora mismo se encuentra con Big Mom intentando convencerla de que siga como los Piratas del Sol, como sus aliados, como los de Big Mom. Pero deje marchar a Jinbe hacia los Mugiwaras. Algo que es muy difícil ya que Luffy retó a Big Mom. Pero yo creo que al final lo conseguirá. Y cuando se unirá, yo creo que se unirá al final del arco de Zou, en el capítulo 825. El primer capítulo donde apareció Jinbe fue el 528. Es decir, el contrario al 825, leído al revés. Y Oda esto nos lo ha hecho antes. Por ejemplo, en el caso de que el Gia Secando fue activado por Luffy la primera vez en el capítulo 387. Y nos apareció por primera vez como Luffy comenzaba a usar el Gia IV en el 783. Es decir, leído al revés, coinciden uno con el otro. Pero a mi teoría de que la próxima saga va a ser la isla de Zou, hay un problema. Ya que por lo visto, el merchandising de la isla de Wano saldrá a principios de octubre. Esto se confirmó en enero. Y a mí es algo que realmente no le veo sentido. Ya que para que se comience a vender el merchandising de la isla de Wano, su saga debería de comenzar 2, 3, 4 meses antes. Debería de haber alrededor de 12, 15 capítulos para que ya hubiese una buena cantidad de merchandising para poder venderla. Lo cual haría que la próxima saga seguiría la isla de Wano. Así que esto destrozaría mi teoría. Aún así, creo que esto debe ser un error o algo parecido. Ya que comenzamos agosto y hasta octubre solo hay 2 meses. Lo cual tendremos alrededor de 6, 7 capítulos. Normalmente Oda se toma una semana de descanso al mes. Y dudo mucho que en 6 capítulos se reúnan otra vez todos los mugiwaras. Se reúna Luffy con su banda y vayan hacia la isla de Wano. Una vez comentada ya mi teoría sobre quién será el décimo mugiwara, voy a comenzar con quién será en mi opinión la undécima mugiwara. En el caso de que ya haya salido en el manga. En mi opinión solo hay 4 mujeres que tuviesen una posibilidad de entrar en la banda. Pero ahora se reduce a 3. Una de ellas era Rebeca. Pero la cual se ha visto en el último capítulo que va a ser la princesa de The Red Rosa. Por lo cual va a ser algo del estilo de Vivi y se quedará en Red Rosa y no irá junto a los mugiwaras. Aparte de ser un personaje bastante débil y que no tendría función alguna en la banda. Una vez descartada Rebeca solo quedan 3 mujeres con posibilidades de que se unan a los mugiwaras. La primera Viola, la cual es en mi opinión la que menos posibilidades tiene de que se una a ellos. Si se tuviese que unir en algún momento sería ahora después del arco de The Red Rosa. El cual haría que lo que ha hecho Oda tanto en el Grand Line como en el East Blue. De primero hacer una cama hombre, después una mujer y después dos hombres. Cambiaría y es algo que no le veo mucho sentido por lo que la descarto. La segunda sería Jewelry Bonnie. A esta le veo más posibilidades porque me recuerda mucho a Robin. Una mujer que está escapando del gobierno. Esta vez yo creo que es por su Akuma no Mi. No por la sabiduría que tiene Robin. Ya que por lo visto o algo que se teoriza mucho es que puede ser la persona que esté haciendo que Gorosei siga vivo manteniéndole su juventud. Ya que su Akuma no Mi es lo que consigue. Y la tercera y a la que más posibilidades veo que se una es Amonet. Esta teoría es de The Royal Shichibukai la cual también os dejaré en la descripción. Algo que dudo que a mí se me hubiese ocurrido jamás. Y es algo muy 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 bueno. Y además lo de que su función en la banda sería la de astrónoma lo cual podría llegar a crear muchísimas teorías sobre si Radcel se encuentra en la luna o si se encuentra en algún lugar donde se necesite la ayuda de un astrónoma para llegar allí. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Dadle a like si os ha gustado. Suscribiros para muchos más vídeos de One Piece. Mañana será el top de mis Akumas no Mi tipo para Mecia favoritas. Y dentro de poco vendrán mucho más vídeos. Gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!